Doctor, háblanos acerca de estos apoyos que se está dando aquí en la región sur. Bueno, como lo mencioné, es una prioridad para nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del trabajo conjunto que se viene realizando con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y que nuestro gobernador, Alfredo del Mazo, están poniendo mucha atención. Yo creo que es algo que debemos seguir trabajando. La instrucción que tenemos también de Pepe Calzada, nuestro secretario, es que podamos hacer las cosas en tu forma, que podamos hacer en este primer trimestre del año, podamos estar entregando todos los apoyos que tenemos para la producción de maíz, para el PESA y todos los componentes que tiene la Zagarpa, que son muchos. El día de hoy estamos entregando más de 16.2 millones de pesos y el objetivo es que pueda haber una mejor producción, que podamos ayudarle a los productores con infraestructura, con equipamiento, para que puedan realizar su trabajo y que esto les pueda ser redituable y que podamos producir más, sobre todo con algo tan importante que es la inocuidad, que es que tengamos alimentos saludables que puedan ser consumidos por toda la población del Estado de México y la región de Tejupilco, que es una región ganadera, en donde tenemos nuestros cuatro municipios tan importantes que producen café, que producen aguacate, que estamos en, me faltó mencionar, estamos en zona que es de zona caliente, en donde tenemos Michoacán, tenemos Guerrero, para poder estar ya exportando. Esto ya es algo tangible, estamos muy avanzados con el UPSDAG para que podamos exportar. Ha habido un trabajo muy bueno en todos los ganaderos de esta región de Tierra Caliente, así se llama el programa, programa de Tierra Caliente, que es precisamente todo el tema de inocuidad, de enfermedades que pudiera tener el ganado, que estamos libres, que estos cuatro municipios podrían ya estar muy cerca de poder exportar, porque se veía tan lejano. Me tocó ser secretario de Desarrollo Agropecuario y ya se venía haciendo un trabajo a la respecto. Ahora, pues, estaremos sumados con la encomienda de nuestro presidente de la República, de nuestro gobernador, para que podamos entregar todos los apoyos en tiempo y forma, antes de que inicie la siembra, el ciclo agrícola, y podamos trabajar de la mano con los productores. ¿Y qué entonces está tecnificando el cultivo, la manera de manejar el ganado? ¿Cómo se está trabajando en eso? Cada vez se va tecnificando, por supuesto que a veces las tierras no lo permiten, la orografía, las pendientes que tiene en esta zona, pero también se puede cultivar. Estamos hablando que el Estado de México ya tiene una producción de 4.4 toneladas de maíz, por supuesto que hay zonas que puede ser un poco menor la producción, pero además sin tantos fungicidas o herbicidas que se utilicen. Yo creo que tenemos que ir mejorando. La zona sur se ha ido transformando de tener cebuinos a ya tener otro tipo de ganado de mayor producción de carne y eso se debe en gran medida a los productores, pero también con el apoyo de la Zagarpa y de la CEDAGRO del Estado de México. ¿Algo más que quisiera comentar? Solamente agradecer la anfitrionía aquí de nuestros amigos de Tecupilco y decirles que estaremos muy de cerca. Aquí está nuestro director de desarrollo que tenemos acá. Está también nuestra subdelegada, jefe de distrito, CADER, para poder atender a la gente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!